Un piado en mis amigos Estaba en mi pueblito, cuidando mi maicito, no sé qué vine a hacer Ahora me pesa todo, estoy muy amolado, no tengo ni un centavo por mí para comer Creyendo que en el cine, pues yo iba a ser galán, pa' pronto que me corren Por no saber actuar, dicen los productores, no sabe usted bailar Si al calipso no le hace, pues váyase a volar A todos mis amigos, que sigan el ejemplo, no hay que perder el tiempo tratando de cantar Nomás les aseguro, que es mala la movida, hay que cuidar su vida y correrse a trabajar Pensando yo en el teatro, que me iban a aplaudir Nomás fue un chifladero, que me hicieron salir Y a la televisión, a ver si me ocupaban Y me dijeron no, que a artistas les sobraba Y por no saber más, me dio tanto coraje Que ahora ando pidiendo, pa' juntar mi pasaje Y ya que completé, me voy para mi pueblo Ya les conté mi historia, soy maje si yo vuelvo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!